y después queríamos molestarte y después papá nos molestó por ahí entra usted en la bicicleta ¿verdad? papá, mira, mira mira, ahí vamos a la bicicleta ¿verdad? sí oye, entonces este es lo que siempre recodemos ¿verdad? ¿y cómo no vemos esto? mira, 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 párate mira, párate mira, ahí está el sendero ¿verdad? ¿verdad?